Vámonos a bailar, vámonos a acostar que la parranda está buena Esta noche yo me escapo a bailar con mi morena Vámonos a bailar, vámonos a acostar que la parranda está buena Esta noche yo me escapo a bailar con mi morena Esta noche buena la quiero pasar bailando y tomando hasta la madruga Esta noche buena la quiero pasar bailando y tomando hasta la madruga Con cariño para toda la gente parrandera en la Florida Sioli y Daisy Rojas en Santa Cruz de Mora Yo la quiero llevar a la parranda que hay en la casa de Micaela Esa negra si es alegre cuando llega noche buena Yo la quiero llevar a la parranda que hay en la casa de Micaela Esa negra si es alegre cuando llega noche buena Esta noche buena la quiero pasar bailando y tomando hasta la madruga Y el que no baila con esto no baila con nada Diciembre es pa' bailar, diciembre es pa' gozar dice mi compadre Ambrosio Bailando con mi morena este merengue sabroso Esta noche buena la quiero pasar Bailando y tomando hasta la madrugada